fausto mata le tira al programa tonight por la noche villa bueno tenemos las imágenes de una captura que hizo fausto mata y lo vemos muy bonito ya que golos entonces pues él le tira al programa tonight por la noche para criticar la similitud de ideas entre comillas de ese programa con algunos de sus segmentos de comedia del programa que ustedes conocen de boca a piano mucho entonces aquí lo vemos aquí vemos no las que le costan que le copiaron la idea y en hebrea automata de 20 años tiene con eso y la vaina también en el metro de que ellos se curan eso de fausto mata y eso es obvio que salió de ahí obvio no sé no sé qué negocio tienen vamos a escuchar lo que dice falta no tiene audio con el programa o si yo no sé por qué que ahora fue automáticamente lo que le pasó porque no sigue trabajando y no tengo media y no lo debe de interesar y él trabajaba y como dice él y entonces puede ser que estén utilizando y se dedicó a la farándula y no le tiene que importar eso ahora si él tuviera el show todavía como en sus años era eso la toque de queda no te digo yo pero ahora que hace tiempo que soy toda la comedia que se dedicó a seis farándulos ahora quiere criticar el programa que esté copiando lo que sea hubiese de cada quien le llega a su oreo pero tú sabes que él lo hace que en este país se usa mucho eso el reconocimiento aquí a la gente le gusta que nos reconozcan eso es mío tú tienes que decir un ejemplo entonces al salir con problemas de tele micro y el ver que en un sitio donde donde salió salió no salió de tele micro no fue no ha salido con renebra que tiene un problema con esa persona y esa persona te utilizamos sus ideas él tiene que explotar porque tiene enemigos milita usando la idea mea obvio que hasta yo me entiende pero ese segmento tiene derecho de autor ahí hay porque porque eso se ha visto eso se ve en diferentes países o sea no tiene derecho de autor entonces la maco con todo eso no es como la maco kiko como el chavo que el chavo era dueño de de sea como el nombre de sí pero aquí aquí lo uno lo único el único que ha hecho eso es bloque piano no me ven a mí con derecho de autor el derecho de autor es que no que no es ilegal pero renebrea le copia no no estamos también que no sea de él pero el que ha tenido éxito con ese segmento se llama automata y cuando tú me hablamos porque aquí todo el mundo estamos hablando en tele micro el único que lo ha hecho en tele micro el automata y en entonces le copió no es la misma compañía no hay que tener un papel con los otros pero son enemigos la incomodidad de él es que renebrea lo haga hecho porque renebrea estaba produciendo y en el programa de bosque piano ya no lo está haciendo o sea meterle este programa y está mal de las ideas de un programa que producir está mal está mal cualquiera se llena de odio para llevarte las ideas de nosotros aquí está mal y eso de papeles en la ley de la vida los papeles vuelan no porque todo el mundo está que tú registraste que esto que los otros en ese caso porque no es el tanto el segmento sino es quien lo está utilizando utilizando y porque y de qué forma me entiendo una persona que salió ahora ahora renebrea no es un loco acuérdate que se hace modificaciones número uno ahora me meten en el micro con la en calidad en tú de tú más claro ahora no va a ser algo hay que le perjudique a él si él con ese segmento ya fue porque lo aprobaron claro y eso lo aprobó el señor dueño de ese canal así que pero está mal moralmente claro pero ya renebrea nunca va a ser algo porque un tipo muy profesional va a ser algo que le tenga problemas el consultor eso mire venimos ahora con el que mandarlo para arriba y que le hizo modificaciones porque por ejemplo en el de fausto mata es un taxa amarillo en el programa con el programa es un carro también lo que dice bien eso lo hacen lo hacían antes a nivel mundial es ese segmento pero como él tiene ese pinita con renebrea no tiró a eso así nos vamos